La enorme responsabilidad que tiene, no solamente como Estado, sino también como pueblo, es la liberación técnico-científica. Esa es la enorme responsabilidad. Cada año la Administradora Nacional de Aeronáutica y el Espacio de NASA presenta el concurso Human Exploring Robert, Desafío de Exploradores Humanos. Un concurso donde se prevé un desafío en ingeniería y resistencia física para estudiantes de secundaria y universitarios de todo el mundo. Es por ello que el presidente del Estado, Evo Morales, sostuvo un encuentro con los jóvenes que participaran en la NASA y reflexionó que cuando se compra productos de afuera existe fuga de divisas, por lo que consideró importante usar nuestro producto para lo que se precisa profesionales y especialistas. Hemos decidido, de verdad, con el vicepresidente del pueblo, crear un fondito, un fondo para apoyar, no ustedes saben a los atletas que vuelven con medalla de oro, tienen su premio. ¿Por qué no gente que se proyecta para ser científicos, para garantizarnos esta liberación tecnológica? Por eso, un poco, esta iniciativa, yo quiero saludar por su clasificación, por su esfuerzo, es compromiso, compromiso. Esta competencia busca inspirar a los participantes para convertirse en la próxima generación de ingenieros diseñadores de sistemas especiales para la NASA. Es así que dos equipos de estudiantes bolivianos se postularon y salieron clasificados para competir con otros 115 colegios y universidades del mundo, como países de Estados Unidos, India, Brasil, México, entre otros. En esta oportunidad, estamos nosotros apoyando la participación de tres equipos, dos de Santa Cruz y uno de Viacha. Son 23 chicos que van a participar en nombre de Bolivia, son 23 chicos que van a ir con todos sus recursos, van a ir con sus pasajes, van a ir a llevar nuestro nombre en alto y estamos esperando que regresen de esta competencia con grandes resultados. Para la participación de este encuentro en Estados Unidos, el Estado boliviano está apoyando a ambos equipos de Viacha y Santa Cruz, con 258 mil bolivianos, para cubrir la totalidad del viaje para la participación. Que no pierdan la esperanza, pues, ¿no? Que no pierdan la esperanza de poder cumplir sus sueños y poder participar en cada tipo de ciencias científicas. Siempre tratamos de utilizar los mejores componentes, igual en nuestro robot tratamos de utilizar siempre lo mejor y también en la parte electrónica, eso es lo que estamos haciendo. Entonces, estamos utilizando lo mejor y debe ser por alrededor de los 10 mil bolivianos. ¿En total, entre todos los herramientas? 15 mil. 15 mil en bruto, digamos, toda la parte mecánica más la parte electrónica. Sí, digamos, más la mano del trabajo de los chicos, nosotros no sé.